La fortaleza Granate, segundo clásico del año, ovación para Gilmar Villagrán, héroe de Lanús de la temporada 89-90 y algunas cargadas que se ven en la tribuna, la ovación para San, también para la autora Costa, Maxi Velázquez, los hombres embanderados y este recibimiento notable para el Granate que salía a la cancha, el líder de la zona 2 con fuegos de artificio y todo, enorme recibimiento para Lanús que encaminaba a su clásico frente a Banfield con muchos juveniles, saludo de Mouche con Falcioni, también de la autora Costa para quien lo dirigió en Boca Juniors y de movida recuperación de Gio Simeone y en apenas 10 segundos dejando a cuanto defensor se le cruza en el camino, ensaya este remate que termina siendo fácil para Monetti, Gómez que presionaba el lateral derecho, estaba siempre en posición de ataque y aquí se la servía a la autora Costa, envío largo de Gómez aguanta, Almirón Sede para Costa, el remate, brillante Hilario Navarro y así lo va a vivir la platea de Lanús mientras el fantasma miraba el partido entretenido en una de las populares del Granate, faul de Marcones, se queja Sarmiento y la primera amarilla para el volante central importantísimo que tiene el Granate, y acá se va Simeone solo, Marcones de atrás, el árbitro Espinosa cobra la infracción, vemos la falta al límite sobre Simeone, segunda amarilla y se va a ir expulsado el importantísimo volante central. Para mí no es ni amarilla cuando le sacan amarilla a la primera, por ahí es un full normal, y después Iván reconoce que no lo tocó, digamos también Picardía del de Banfield, dejar que, esperar que lo choque. A Lanús le cambiaban los planes y a estas señoras también, que tenía que acomodar al Khan vestido de Granate en la platea. Corner con Sarmiento y Erbiti que se demora porque pedía distancia del autor Acosta Sarmiento. El árbitro Espinosa viene y lo va a amonestar a Erbiti, un indicio de lo que va a pasar en el segundo tiempo, no hay reclamos por parte de Walter. Mientras tanto, Almirón enloquecía con la salida del fondo, de Lanús y Banfield tendrá una de las suyas, Maxi Velázquez calcula mal, no puede el autor Acosta con la pelota, le pega a Sechini y tapa Monetti sin problemas. Lo que fue un aviso del taladro, Mirena Gómez lo marca Rodríguez. Paul, el árbitro Espinosa cobra penal para el Granate, alegría de la gente, pero fue afuera o adentro? ¿Fue penal? Sí, sí, me tocó, me tocó de atrás. Mirena Gómez, allí va, claro, lo va a tocar, pero lo toca afuera, esa es la sensación. ¿Gurás que fue penal? Sí, sí, fue penal, me tocó. Claro que lo tocó a Gómez, pero el tema es dónde, miren, ahí, afuera del área, no era penal, Rodríguez le comete la infracción, lo agarra de arriba también, pero el tema es que es afuera del área, cae Gómez después adentro, y no sacó por el penal, que San quiere cambiar por gol. Va el remate de Pepe Hilario Navarro, tapa el costado derecho, el arquero de Banfield se queda con el penal, y así, lo vivía la tribuna de Lanús, vemos cómo se adelanta Hilario Navarro, prácticamente dos metros, quedándose con el penal, y se maldice, pegándose en la cabeza, Pepe Sane, la chance más clara que va a tener Lanús en el primer tiempo. Va con todo Herbitti, y espera Gio Simeone, que quiere pegarle, y Almirón marca con los gustos, vendrá la advertencia por parte de Monetti, para Miguel Almirón, y Banfield va a seguir insistiendo, con este envío de Sarmiento, y cabezazo de Simeone, que se va por arriba. Segundo tiempo, entra Víctor Ayala, que puede cambiar la historia. Va a venir el envío hacia la altura del punto penal, Román Martínez quiere sorprender, y pasa cerca del palo derecho, y aquí la mano de Herbitti, cuando Almirón intentaba levantar esa pelota, el reclamo, segunda amarilla, y expulsión, para el capitán de Banfield, que se va sin reclamar. Mirá, tira amarilla, tira amarilla, se tiene que ir, sí señor. Estalla la platea de Lanús, como si fuese un gol. Sione se queda cruzado de brazos, observando la situación. Atención con el tiro libre, que va a venir para Víctor Ayala. Ayala para pegarle, ¡ayala! ¡Qué golazo de Lanús! En 14 minutos, un remate extraordinario del paraguayo, para que estalle Arias y Guidi, aquí la repete violencia, mira cómo bajó esa pelota, mirá, así lo vivió, también la platea de Lanús. Un gol excepcional, esta imagen es hermosa con el remate de Víctor Ayala, pero ¿cómo fue este gol? Me parece que Maxi Velázquez te dijo, tira al centro. Te la toco y tira al centro. Me dice. Le digo, bueno Maxi, después me dice de vuelta, te la toco y tira al centro, porque mirá atrás, que quedamos mal. Y le digo, no Maxi, querés me tocar, le pego al arco luego. Te juro, por Dios, nosotros estábamos esperando el centro, pensamos que se iba. No, no, te lo juro, si vos lo ves del lado donde lo vimos nosotros, se va. No, la coja, tira al centro, me dice. Bueno, Maxi, tira al centro. No me la toco, no me la toco y le pego. Adentro. Decidió pegarle al arco y terminó diciendo, ¡qué golazo! Abrazado por titulares, por suplentes, por todo el mundo, y esta dedicatoria especial por parte del paraguayo. Se va Martínez y lo choca. Aparentemente sin creer a Espinoza, que lo termina amonestando. Llega a la quinta y se pierde el partido frente a Tigre. No lo puede creer, Román. Te explicaste, Amarilla, porque vos fuiste para atrás, lo chocaste sin querer. Te lo juro por mi hijo cuando terminó el partido, que no, 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 no lo hice a propósito. Vos giraste, claro. ¿Cómo te voy a chocar, le digo? En el primer tiempo nos chocamos un montón de veces y me dijo, ¡qué manera de chocarnos nosotros! Banfield soñaba con el empate y el remate de Soto, que termina tapando Monetti de manera extraordinaria, aunque queda algo sentido. Se toma el hombro, después se va a recuperar el ex arquero de gimnasia, que va a ser ovacionado por la gente del Granate. De este modo. El ole, 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 monó, monó, que se extendía a Pepe San, que más allá de errar el penal es el goleador del certamen. Y se va ovacionado de esta manera. Lanús, que estaba buscando el segundo tanto, va a pegarle Gómez, rompe el palo izquierdo en una chance enorme del lateral derecho, que sorprende a Hilario Navarro. Tiro libre para Banfield en el final, levanta a Brian Sarmiento, saca con todo Gómez, y después complementa ya la de cabeza, Velázquez para empezar la contra, y miren al Mirón para encarar solo. Lo sigue en tres de Banfield, va a Miguel Almirón a Chica Navarro, y se la pincha excepcionalmente, para que Lanús se ponga sobre la hora, dos por cero frente a Banfield. Este festejo loco de la platea del Granate, y así va a estallar el banco de suplentes, con Almirón y compañía, el abrazo fundido, y una vez más, la contra voraz de Lanús, el despeje, se cae Víctor Ayala, la acomoda de cabeza, Velázquez que va a salir con todo, lo habilita muy bien a Miguel Almirón, que va a correr mano a mano, y en tiempo de descuento, la pica de manera impresionante, gana Lanús, dos por cero, alegría, segundo clásico, la punta firme en la zona dos, y la candidatura, para pelear el campeonato hasta el final. ¡Gracias! Jugamos contra un buen equipo, que también nos respetó, que también nos acomodó a una situación de partido, que para ellos es favorable, y nosotros, desde nuestro juego, desde nuestra intención de movilidad, intentamos romperlo, y no pudimos. ¿Qué viste para poner a Ayala en el entretiempo, y no a otra variante como Peleterio, el propio Gonzalo? He visto justamente eso, el pelota parada, un remate afuera del área, y la otra vez cuando entró, en el último partido, entró cinco minutos, y fue muy bueno lo que hizo. En los últimos años, se ha ganado, se ha remontado por ahí, una racha negativa, y bueno, eso es fundamental, más que nada, por el presente, porque lo necesitamos, para seguir ahí arriba, y bueno, para lo anímico, que vienen cuatro partidos, cuatro finales fundamentales. ¿Están ganando los partidos, que un equipo gana, para ser campeón? No, están ganando los partidos, como si fuera el último, y eso es importante, que el equipo lo sienta así, y que se adapte al momento del partido, porque la verdad, que hay que ser consciente, que hoy cuando nos quedamos con uno menos, el esfuerzo tenía que ser doble, también éramos conscientes, de que así, todo con uno menos, podíamos llegar a ganarlo, y bueno, se dio así, creo que es un premio a todo el equipo, por el sacrificio que hizo. Te vio muy bien en Paso a Paso, hace 15 días en la cancha de Banfield, con el ritmo de la moche, fue un hit. Tenemos el hit de hoy. Apa, a ver. Es. Ayala la la gol, ayala la la gol, ayala la la gol, ayala la la gol, 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 ea. ¿Te gustó? Te encantó. El ea lo puse yo. ¿Sabés que Román Martínez cantó una canción, para el señor? A mí me gustaría que la repitamos, es así, la canción es, ayala la la gol, ayala la la gol, 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 así es. Él es Víctor, que bien que le pega de afuera, le pega desde la casa, y te la manda a guardar, eso. Ayala la la gol, ayala la la gol, 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 gol. Vamos. Ayala la 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 gol, la canción es así, eh. Ayala la la gol, la canción es lo mismo. No lo viste bailar, ¿no, Víctor? Ayala la la gol, 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 gol. Eh. ¿Te quedás con el petejo o con el gol? Ah, obviamente.